Bueno, aquí les voy a mostrar una portada del diario Fígaro, donde dice que Holán es un político fallido. Yo digo, bueno, que falla, realmente no es que ha fallido, es que no ha cumplido. Realmente eso quiere decir fracasado, al no cumplir se fracasa. Y fallar, bueno, también se falla, evidentemente, porque al no cumplir se falla, pero al mismo tiempo se fracasa. Aquí está. Ahí lo pueden leer claramente, ¿no? El texto es, claro, es un texto fallar, pero fallar es fracasar. Esto lo digo directamente, ¿no? Yo ayer puse fracasado, realmente dice fallido. Cuando una persona falla es porque fracasa. Cuando una persona falla en un intento es porque fracasa. Cuando una persona promete algo y no lo cumple es porque fracasa, realmente, ¿no? Ahí lo tiene. Yo lo aclaro porque, claro, la verdad es, el periodismo es realmente hablar, delatar, denunciar, ¿no? Y anunciar también. Y yo realmente lo declaro. Yo digo, bueno, Holán es un hombre, un político que ha prometido realmente subir los sueldos, bajar los impuestos, y realmente ha prometido dar trabajo. Realmente no lo cumplió, realmente fracasó. Fracasó y es fallido. Es fatalista también. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez de París. Gracias por su atención como si te asesora. Cualquier cosa que quieras buscar, hacer que hay personas a buscar por Carlos Alberto Costa Suárez en google.com y youtube.com. Poniendo mi nombre por separado, agregando LAN, agregando Defensa y Lidencia Católica, agregando Evangelios, agregando otro intento, agregando contra el terrorismo. Agregando embajadas, agregando premio en Francia, agregando inicios del periodismo y periodismo. Agregando Izquierda, agregando LAN, agregando Zapatero, agregando Chávez, agregando por la dignidad de Venezuela. Gracias por su atención como siempre.